¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Llegó diciembre con su alegría, con su emoción y obviamente cargado de regalos a Dofus Touch. Porque sí, vamos a tener regalos la gran mayoría del mes. Les voy a comentar la noticia a continuación. Los saluditos para esta ocasión van para Gregorio Becerra, Álvaro Palacio Vargas, José Jerónimo NX Touch y Alfredo Valdés. Muy bien, pues ya estamos aquí en la publicación 25 días igual a 25 regalos y nos dan un recordatorio bastante importante. Y es el de abrir la tienda todos los días porque, bueno, puede que cada día nos encontremos con algo diferente. Y si no lo hacemos, pues nos vamos a perder un regalito que puede ser bastante especial. Desde el día de hoy, primero de diciembre, ya tenemos el primer regalo que va a estar disponible durante toda esta semana. Es el sombrepino de Navidad, que sí, es el mismo de todos los años, pero lo único que lo diferencia es el nombre, ¿no? Tiene un año diferente, el del año pasado era el 651 y el de este año es el número 652. Es un bonito sombrero de apariencia. Y como les estaba diciendo, es importante que ustedes abran el juego todos los días y revisen la tienda porque va a haber un regalo diario diferente, a diferencia del sombrero que sí va a estar disponible pues toda esta semana. Entonces, si de pronto ustedes no abren el juego el día, no sé, jueves, este viernes, se van a poder perder de pronto de algún regalo bastante interesante y puede que no lo consigan después. Y atentos porque el regalo más grande, más tocho, más suculento es una caja misteriosa y de pronto si ustedes no abren algún día y cae precisamente ese día, pues se la van a perder. Esta caja contiene lo siguiente, un título de arma marimorena, una bola de navidad, un sombrero peloso, una capa pelosa, un sombrero estrovilo y una capa estrovilo. Así que contiene bastantes cositas de apariencia que, bueno, la verdad no estoy muy seguro. El sombrero peloso creo que ya está disponible en el juego, pero las otras dos cositas, el sombrero y la capa de estrovilo, creo que no. Y pues bueno chicos, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado y sobre todo que les haya sido útil toda esta información. Les recuerdo y quiero ser insistente, no se pierdan ningún regalo, abran el juego todos los días y revisen la tienda, no se demoran más de 5 segundos para que obviamente se lleven todos los regalitos a casa. Que tengan un excelente inicio de mes, nos vemos en un próximo video. Bye, bye. ¡Gracias!